muy buenas amigos y bienvenidos de vuelta al canal y como ya se han dado cuenta este no es un vídeo normal no estoy usando mi ropa bueno más oscura de lo normal ni las muñequeras volví a mi primera máscara a ver los que vieron la miniatura ya se debe estar preguntando qué es lo que tengo estoy enfermo para empezar gente enfermo no está ahí eso hay que quedar claro felizmente pero si tengo algo que solucionar antes de que se me pase el tiempo para los que me conocen sin la máscara se habrán dado cuenta uno o que otro se habrá dado cuenta de que tengo una deformación en mí para ser más específico en la parte de lo que sería el cráneo y en el rostro lo que yo tengo se le llama deformidad dentofacial nivel 3 que significa eso que mi mandíbula inferior está más afuera de lo normal o sea que ha desarrollado más el nivel 2 es totalmente lo opuesto que el inferior esté bueno que no haya desarrollado que esté más atrás y el nivel 1 bueno las mandíbulas están alineadas o sea lo normal y porque dije que tengo que darle solución antes de que se me pase el tiempo pues por lo que me han dicho que al estar en la edad adecuada o sea menos de 30 se le puede dar una solución más fácil a esto inicié mi tratamiento en el 2018 consistía en enderezar primero los dientes con los clásicos frenos los típicos comunes y corrientes que vemos a diario todo bien por esa parte nuevos contratiempos claramente yo puse mi parte de que todo sigue en regla lo que si la pandemia retrasó todo como un año y medio pero se descubrió que tengo deficiencia transversal máxima superior o sea que mi mandíbula superior bueno por dentro está formando un triángulo cosa que no debe ser así o sea mis dientes del frente y los de atrás junto con la mandíbula están haciendo esto cosa que no tiene que ser más o menos así al menos para que sea una idea y para darle solución a esto tengo que someterme a una costicoptomía en que consiste en que tienen que ponerme tornillos en la mandíbula superior para hacer el específico 4 y ponerme un aparato que va a acomodar toda la mandíbula esta bueno operación va a durar una hora máximo dos bueno eso ya depende del paciente en mi caso me dijeron que sería de una hora para explicarles mejor cómo sería acá les muestro una imagen lo pongo en blanco y negro para que el algoritmo de youtube no se lo que y me bane el vídeo la primera imagen es una idea bueno exagerada de lo que tengo pero en esencia es lo mismo lo que me refiero que la idea de la mandíbula en cuestión de forma de triángulo es la misma a diferencia de con la imagen y mi estado actual es que mis dientes ya están derechos lo que me van a hacer la intervención es ponerme unos tornillos los cuatro que ya dije y de paso un aparato que va a ser que se acomode mi mandíbula el aparato en sí ya lo tengo puesto desde el viernes 21 la diferencia es que solamente como ya dije está puesto con mis frenos no está atornillado ni nada ahora mismo estoy haciendo gestos raros con la boca por lo incómodo que es el aparato y por eso también me puse la máscara para que no lo vean ahora acá les muestro otra imagen de la faceta del aparato de otro paciente que he encontrado por internet otra vez en blanco y negro para evitar inconvenientes con youtube en la primera imagen se ve los tornillos ya en la mandíbula en la segunda se ve el aparato que va a estar enganchado a los tornillos y de paso los cubren para que nunca hacen molestias bueno más de la normal este aparato hay que estar ajustando dos veces al día cada 12 horas cuántos duran estos ajustes 10 días con la tercera imagen de seguro más de uno va a estar pensando que después los 10 días ya va a estar así sí pero no la meta de los 10 días es eso la tercera imagen pero la estructura ósea tiene que acomodarse tienen que solidificarse porque digo solidificarse porque primero lo que consiste la operación aparte de ponerme los tornillos es que tienen que cortarme la mandíbula hacer un corte muy largo para que así cuando ya me estén ajustando todos los días la mandíbula se acomode o mejor dicho se mueva hacia los costados eso es lo que me han explicado como dije esa es la idea de los 10 días ponerlo en su lugar en ese lapso de tiempo pero la recuperación total es de dos meses no significa de que voy a estar empotrado en cama durante 60 días no eso es lo bueno de esto de que esta operación se clasifica como ambulatoria me operan y al lapso de una hora o dos de lo que demore la recuperación de la anestesia y toda la operación me voy a mi casa como si nada en cama así y móvil no voy a estar puedo estar trabajando en la computadora porque trabajo por ahí y obviamente no puedo hacer ningún esfuerzo nada de que tenga que ver con levantamiento de peso ni nada de ese estilo nada que haga presión acá nada de correr nada de deportes y salir no las primeras semanas a la tercera semana sí ya prácticamente terminó la tercera semana ya toda mi vida normal normal a la cuarta semana sí un poquito de precaución no de editar el esfuerzo pero por esa casa nada más cosa que me da tiempo para el siguiente evento de gladiadores como es ambulatoria me dieron dos opciones para la cirugía anestesia bueno local o sea con las inyecciones con una inyecciones solamente en las áreas donde van a trabajar o sea toda la mandíbula y está despierto durante todo el procedimiento y ver toda la carnicería que me van a hacer o la anestesia general la anestesia me noquean y despierto cuando ya esté operado yo elegí la segunda opción porque no pienso aguantar una hora viendo cómo hace su trabajo y no 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 voy a aguantar como ya dije este es un procedimiento simple hay riesgo bueno todo interés en hay un pequeño riesgo pero por eso se hacen los exámenes de prevención con tiempo cosas que ya me hicieron tengo luz verde para todo o sea que estoy al 100% podría hablar el mismo día no lo creo al siguiente tal vez un par de palabras tal vez porque va a doler como va a doler si quieren estar al tanto de mi proceso síganme en instagram que voy a entrar en modo blogger voy a estar posteando en mis historias cómo va si me duele si hay contratiempos y todo ese estilo con solamente texto porque como dije no podré hablar por un par de días para asegurarme ya para terminar el vídeo cuando ocurrirá esto pues está ocurriendo ahora mismo si ahora mismo que están viendo el vídeo que serían las 10 de la mañana y un poco más a estas horas ya debería estar en el quirófano en plena operación o saliendo del quirófano solo les pido gente de que hagan una oración por mí que todo salga bien bueno va a salir bien no va a pasar nada pero un pequeño refuerzo no caería mal y bueno gente esto es cierto en la primera parte porque recuerden gente del que voy a tener una segunda operación y esta es la más fuerte cuando esta primera termine todo el proceso de recuperación en unos meses les traeré otro vídeo explicando qué es lo que va a ocurrir no olviden seguirme en mis redes y nos vemos en un rato por mi instagram adiós